4x4, 3 salidas 1x1, Pepe, cambia de hino jueza a los 5 Gasper, Metz Arturo 3, 2, 1 2-0-0-2, yo del 0-3 soy un demon y lo demostré que lo que es, si me demonié, no tengo keroseno, parque John Lennon para matar estas perras con relleno Siendo rapero, suena muy cómico lo mío te manda al cómic como cómicón quedas todo dormido Tego le mete bien, si pero Hotter más histórico cambio todos los códigos me bajé a Godzilla como Don King Kong si es que dominó, vengo con mi flow en el Omni me leo el Necronomicon esa mierda que tiene que ver con tus líneas solo te lo grita el siguiente en la fila Hey King Kong, asesina a Godzilla y atrás el niñito mi juguete se quedó sin pila tu pones un juguete y cuando se acabó el sueldo te quedaste en baterías que tu me decías tremenda porquería tu pecho no es sirviente tu mirada esta fría mi mirada esta fría porque te detesta pero tranquilo, que en un momento se calienta esta hecho para que te diviertas parezco un juguete, no, lo soy tu también, aunque no lo parezca tiempo, fuertes palmas jurados, desde Gasper hasta Pepe más a la izquierda por favor quien pasa, quien gana, la cuente 3, 2, 1 Steel suma 3 puntos que pase Black y que pase Yupi palmas gente, tiene que seguir ahí tiene que seguir ahí le quedando batalla, le quedando batalla le quedando batalla, dos batallas rica, 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 rica chile y canadá, chile y canadá sale, sale Yupi en la siguiente se prepara MC Mati Chatín en 3, 2, 1 Mano, yo me paso de rebato, yo lo mato soy berraco, hoy ton es chileno, no se mete tutti se mete pasta, Paco Mano, a la firme, porque ton es un idiota de mierda y Yupi siempre se adapta a las jergas un Paco de Chile al instante, pero forma verde como modo picante al instante, reviente el parlante la costa se da ahora con el talento de antes pero hermano, que chucha habla, si tu eres rata tu no eres Toma, tu si gasta la plata es Toma, tu si gasta la pasta porque a la firme, mano tarado y mírate la cara, estás recontrademacrado a un drogo responsable jamás le digas pasta, sabe con quién se junta también cuánto le gasta oye, tu sabe hermano, la clavo de cadasta mi cuerpo está en mercadería, tu mercada es subasta por la hueva yo lo humillo es que me recontra llega el picho a bajar y que huela a tornillo por eso es más rayado por eso le vacila ese olor de mierda quemado te acercas y huele a tornillo mi pleito es con Jacob con casa de ladrillos yo si te parto porque es el sencillo el mundo de gobredos no gobiernan los castillos tiempo jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Black suma 3 puntos y que pase MC Mad y Chatín chile putero con Perú chile putero con Perú chile putero con Perú sale rija rija 3, 2 dale sale MC Magento apoyando 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 pa 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 yo 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 3, 2, 1 como es la banda yo domino el destino cada que disparo manito seguro atino rimando combinando sonando fino parque John Lennon y estos fans asesinos cuídate perra que tu vienes de visita Chatín es chiquito pero siempre finiquita no me explicarte que vengo de Santa Rita eres Chris MJ pero que pase tu peilita pega dale un poquito a ese beat manito pega dale porque si no puedes acontar el rim habla de finiquita que aún aquí fin pi quítate de aquí oh idiota tu no puedes conmigo soy como Chris MJ porque nací para ser bandido oh idiota no sabes mi letra te falta yeka hablar conmigo pecas la diferencia entre un rapero y un fan aquí se las voy a contar habla de Chris MJ es un evento de rap Nas Eminem yo soy Gutanclan callate perra tu eres mi clon hablo de Chris MJ porque te puse a bailar reggaeton idiota de mierda tu no le metes como yo le meto hablar de ti es falta de respeto tiempo jurado su veredicto quien gana la cuenta de 3, 2, 1 MC Mac y que pase Yeiko y que pase Canaya rijan 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 sale sale Canaya sale Canadá sale Canadá se lo damos en 3, 2, 1 se lo damos en 3, 2, 1 el peruano es un serrano cochino pero la pata que tiene la ceja de argentino esta madre te alucino hermano esta madre te alucino hermano esta madre de rostro pie rostro pie a ti nadie te respeta yo soy un serrano que usa su chancleta dale pero la gente me quiere y me respeta porque soy el peruano de la cele de Gareca pero tu eres un peruano raro tu no usas la chancleta ven a chancletazos te educaron eres recontra imbécil y también tarado yo estoy en Canadá si en Canadá hay estado no van a defender tu no quieres estudiar ni siquiera quieres ver tu viejo te pegaba y no hacías el bien a cocachos aprendí el golpe no te hizo aprender Neto eres una cagada mi viejo no me pegaba él me aconsejaba eso no otras cosas hermano no hay costo pero me siente Canadano de Estados Unidos uso a Boston uso a Boston tu solo hablas mierda que celebra este huevon que habla de la yerba tus conectores no hay coherencia ni concuerda no me sorprende lo que haces sino como te celebra TIEMPO jurado su veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Jayco suma 3 puntos y última batalla de grupo A de la primera ronda Fir y Ras Fir y Ras yo yo Rijan Rijan si 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 a la siguiente con Ares dura 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 ya dale dale quien sale quien sale en 3, 2, 1 si tu sabes como la balanza se inclina es de Argentina cagado como la Malvinas estoy acá es de Canadá pero para acá nava cada vez que se termina hey 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 cuando aparece flaco lo tiene claro de Argentina pa' Canadá como canavaro ya lo sabe que en el flote lo deparo pa' que lo sienta el peruano todo lo que deja claro para ir a Canadá hay que ir por una gran ruta cambio para Argentina hay que tener un batistuta estoy con toda mi gente no de puta no de puta no de puta no de puta tu sabes en Argentina me dijeron que hay buenas putas estoy acá en Canadá también hay rubia y con canadien te fuma hey 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 estás mala chica está la vista baby con la flow Alfonso Davies hey estamos haciéndolo las cosas son así primero en Canadá luego pa' Madrid tiempo jurado su veredicto Raz y Fir a la cuenta de 3 2, 1 pasa Raz suma 3 puntos y vamos con Ares vs Danu dale quien sale 4x4 Ares 3, 2, 1 contra Danu me toca contra Daniel como Daniel San pero eres mi son yo soy el sensei hey ten cuidado de que claramente yo traigo la ley yo soy el hijo del padre del rey yo sabes que tu estas sintiendo pura mierda box en Chile como Pablo Chile comiendo carne muerta tu pasas street pero con 12 yo no tiro beef tiro bofe tiras bofe por eso es de que te saco mientras tiernizo la gente porque los machaco disculpa pero en el ritmo yo destaco tu eres picao a choro yo soy al araco no te manchao tampoco te manchao que espero que te manches puse el parche de Messi saque Alexis Sánchez este personaje flexing te hace skills y enganche no te manches imbécil no me manche porque yo soy primero sudando la camiseta como todo guerrero la 9 sabe de que te saca de una la gente esta cantando es lo mejor de tribuna si como guerrero tu pareces face 2013 por los cortes de pelo un poco convincente como rapero nosotros somos vidente somos el hijo pródigo primero tiempo jurado su veredicto a la cuenta de 3 2 1 Danu Chile pasa de ronda dije fin el equipo argentina espera espera pasa Chile y pasa Perú pasa Chile y pasa Perú un fuerte palma gente un fuerte palma gente un fuerte palma toda una muy sea